¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar a la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto Todos juntos, afirman los que saben de distancias Llegaremos al final de la estructura Es cultura de cadáver y concreto A posarnos al final de la cultura Hay también Quien afirma que tan solo es sufrimiento Soportable nada más en el olvido Que el que cantaba buscando algún sediento Para echarle encima su vaso vacío Hola, yo soy Roberto González Hago canciones Y estoy aquí para platicar un ratín con ustedes En los setentas, principios de los setentas Golpe de Estado en Chile Un concierto en la Arena México En apoyo, ya sabes, solidaridad Con el presidente Allende En fin, ¿no? Ya de puesto en ese momento Muerto, asesinado Con el difunto Allende Yo voy a ese concierto como público Y veo a una serie de grupos Ubicados en cierto sector De la izquierda mexicana, digamos Recuerdo algunos No quiero mencionar Tampoco lo que digo Siempre se te olvida alguien Y eso es muy feo Y el mundo es muy amplio Y muy vasto De un concierto muy importante Y yo ahí vi un grupo que me gustó Simplemente me gustó Por, en fin Tampoco voy a detallar O sea, me llamó la atención Y tocaban En un lugar aquí En el Nahual se llamaba Peña del Nahual Francisco Sosa Aquí en Coyoacán Este Y me acerqué O sea, los vi ahí en el auditorio Digo, en la Arena México Y después fui al lugar Y este Y oiga, yo quiero tocar aquí Con esa tontera, ¿no? Oigan, yo me apunto Este Y casualmente Alguien iba saliendo Había como un Nahual Era una peña Una serie de compañeros Peñeros Gente interesante Mis maestros, ¿no? Digamos, ¿no? A esos a los que me refería Hace un rato Gente que conocí ahí Gente muy importante para mí Roqueros y no roqueros Digamos, ¿no? Soneros y no soneros Peñeros y no peñeros Ahí, en esa peña Del Nahual Se llamaban Había un elenco Más o menos De jueves a sábado Una cosa así Se tocaba Y este Y en ese momento Te digo, alguien Hubo ahí unas diferencias Administrativas o algo así Y alguien iba saliendo Con todo el colchón Porque era una especie También como casi Como de comuna Como de, ya sabes, ¿no? Medio jipiozón El asunto, en fin La época, ¿no? Un lugar interesante Para mí, ¿no? O sea, me parece Un lugar interesante Porque además eso Era un lugar de intelectuales También, ¿no? Tenía todos estos rasgos Digamos, característicos De la época En ese mundo, ¿no? O sea Intelectualizado Coyoacanero Izquierdoso Folclorero No solo folclorero Sino también, digamos Bohemio Lo digo con todas Las reservas Pero lo es, digamos También, en fin ¿No? Digo, interesante Esa peña del nahuatl Interesante Si alguien iba saliendo Con el colchón Ya me voy Entonces, ah Pues sí, cómo no Al rato No sé Yo les dije Llegué ahí Me encontré Hablé con alguien Oye, pues yo Que no sé qué Iba saliendo Allá Oye, sí Pues hoy en la noche Estamos aquí ¿Por qué no? Pues venga Así como que Sin oír Sin saber De qué se trataba Pues vénganse 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 porque Yo me apunté Con otro compañerito Con el Jaime López Que era Que era Mi camarada O es mi camarada ¿No? Pero era Digo, de ese momento Y fui Y le dije A Jaime Le dije Oye, fíjate Que hoy en la noche Vamos, vamos Echamos unas rolitas Y ahí Empezó el Asunto Y de ahí Digamos Para el Real Tocando Ahí Identificados En esa época Los rockeros Nos veían así Con cara De que estos Estos que cantan En español Que hacen sus rolas Y que tocan Sus pinches guitarras De palo ¿No? O sea, ¿qué les pasa? Sus pinches Baladitas Que hacen Baladitas Baladitas racheras O algo así ¿No? O sea, qué chingados Hacen estos güeyes En unas canciones Que dicen Por la pinche locura ¿No? Porque además también Te ven con Un poco Como Bicho raro ¿No? Y los folcloreros Por ejemplo Que era donde Estaba yo Más incrustado Tocábamos ahí En el laguario ¿No? Esos también Nos veían así Nos reprochaban Incluso ¿Por qué no hacen? En vez de un blusecito ¿Por qué no te haces Una chacarera? ¿No? Que está más No haza doc No sé Porque no Te aventas una chacarera Y sí Te dejabas Llevar un poco también ¿No? Pues sí ¿No? O sea Pero no tenías por qué Soltar el blusecito Tampoco ¿No? Antes al contrario A lo mejor amalgamarlos En fin ¿No? Así como que siempre Es Hacer una búsqueda Digamos ¿No? Una búsqueda Entre todo Entre todo eso ¿No? Y aceptar Yo digo que más vale Aceptar a los compañeritos Que recriminarles algo ¿No? O sea Todo el mundo tiene Su género Su manera de tocar Sus razones Para hacerlo Digamos ¿No? Y la música Es muy generosa En ese sentido ¿No? No así los músicos ¿Sabes? Porque los músicos Somos humanos ¿No? O sea Digamos ¿No? Pero la música Sí es muy generosa Digamos así En términos Simples y llanos ¿No? Ya una vez Que las toman En sus manos Los músicos Que no hay de otra ¿No? Porque la música Solo existe Con los músicos ¿No? Además toma Sus dimensiones humanas Que eso también Es hermoso Digamos ¿No? Y sí Hay de todos ¿No? En la viña del señor Como se dice ¿No? Hay de todo Pues sí Y qué bueno también ¿No? Y a Darry Más bien Más vale Darry ¿No? Que estás quejando ¿No? De que Ay aquel hace música Porque no sabe ¿No? Y está enfrascado En un género Que no corresponde Y aquel No ese es un vendido Ese hace música Por lana ¿No? O sea A donde le pagan Ahí va Y hace Y hace Lo que tiene que hacer Para que se venda Y no le interesa ¿No? En fin ¿No? Y se te puede acusar De muchas cosas ¿No? Y desde luego Estás aquí Y a todos los que ves Los ves diferentes ¿No? Pues sí ¿No? O sea Pues claro ¿No? Por supuesto Y Pero Pero no tienes por qué Digamos De dejar de De cuando menos De tratar de De tolerarlos Digamos ¿No? O sea Por lo mínimamente ¿No? En tu fuero interno Por lo menos tolerarlos ¿No? Digo sí Pues son diferentes Pues sí Pero pues así es el mundo ¿No? Y en fin ¿No? O sea Eso A mí me ha gustado ¿No? O sea He conocido He tocado con distintos músicos Con distintos géneros Y eso me ha formado ¿No? Afortunadamente El disco Ella Ella fue la productora Digamos La La cómplice Fundamental Digamos Para hacer este disco ¿No? Con Jaime Y con Emilia Cosas Que sucedieron En el momento Íbamos Veníamos Perteneciamos Un grupo Se deshacía Luego nos volvíamos A encontrar Nos peleábamos Luego ya siempre Mejor no Nos juntábamos Y ese momento Un se dio ¿No? En ese momento Nosotros tres Digamos ¿No? Jaime Emilia Y yo Y lo hicimos Lo grabamos ¿No? Este Me parece un acierto Me parece Que fue bueno Haber grabado ese disco ¿No? Eh Quedó un momento ahí Plasmado ¿No? Eh Tiene su Tiene su valor Me parece ¿No? Eh Canciones interesantes ¿No? Se decían cosas interesantes Se mezclaban géneros Eso ¿No? Era un híbrido ¿No? De ese momento ¿No? Interesante Me parece ¿No? Este Y Y Y Luego Pues a otra cosa ¿No? Hacer otras cosas ¿No? Este De ahí En esa misma época Digamos Nosotros tocamos un poco más Jaime Emilia y yo Hicimos algunas presentaciones Después de la edición De Estaciones con Emilia En el 80 Quizá en ese En ese año En las presentaciones Ya sabes Librerías Foros Las zonas culturales De la Ciudad de México ¿No? Coyoacán La Roma En fin ¿No? Algunas cositas así Anduvimos tocando Y de ahí Y de ahí surgió Una posibilidad De A mí Quien me invitó Digamos Fue Jaime ¿No? O sea Hace una O quien me dijo ¿No? O sea El Foro Tlalpan Me parece que Al menos para nosotros Fue importante O para mí ¿No? Fue muy importante Foro Tlalpan Allá en Tlalpan ¿No? Un lugar Sergio García Así Quizá lo conozcas tú Que eres del medio ¿No? De este medio Tenía Una sala De Super 8 En realidad Azares Cosas ¿No? El dueño era No sé quién Ya sabes Y Sergio Conocía Y tenía Y hacía Cine Me parece que Los sábados Los sábados Por la tarde Noche Funciones De Super 8 ¿No? O sea En aquella época ¿No? Este Cine Super 8 Y de repente Se surgió la posibilidad De Tomar Digamos Nosotros El lugar Los viernes Por la noche Y nos juntamos Cinco personajes Que estábamos ahí Todos los viernes Siempre Había otros Invitados Otros músicos Yo tuve la oportunidad De conocer ahí Infinidad de compañeros ¿No? De distintos géneros De distintas Tendencias Digamos ¿No? Más o menos Siempre hay filtros Y cosas Y lugares Y en fin ¿No? O intereses ¿No? O sea En fin Había quien se acercaba Y había quien ¿No? Había quien se acercaba Era Era Jaime Jaime López José Cruz Emilia Almazán El Cox Gaitán Y yo Tocábamos ahí Los viernes Hacíamos Entre los cinco Hacíamos duetos Tríos Solistas Tocábamos Dos, tres rolitas ¿No? Cada quien Era como ágil Y también te digo Siempre Invitados ¿No? Gente que llegaba Se echaba dos, tres rolas ¿No? En fin ¿No? O sea Eso lo hicimos Durante un par de años Finalmente ¿No? Yo me imagino Que eso debe haber sido 80, 81 81, 82 Tal vez 81, 82 Por ahí ¿No? Este Haciéndolo así ¿No? Más o menos Un año se llamó La respuesta está en el viernes Siempre Este La respuesta en el viernes Una de las Ocurrencias de Jaime Y el otro se llamaba Cada quien sus rolas ¿No? Este Fueron dos años bien distintos Aparentemente ¿No? Con dos Creo que Aparecen Como Temporadas Digamos Con estos dos nombres ¿No? Ahí En el foro Tlauco José Y Emilia Hacían un dueto En Ahí En el foro Tocaban Canciones de José Canciones de Emilia Muy Blueseros Los dos O sea Tenían O al menos Tenían un punto De confluencia En el asunto Del blues Y este Yo fui ahí De metichón A tocar el bajo Yo los acompañaba Con el bajo Cuando ellos Se subían José y Emilia José con su armónica Por supuesto ¿No? Y su guitarra Emilia con la suya ¿No? Y cantaban Tengo canciones De los dos ¿No? Canciones muy bonitas Realmente ¿No? Cosas muy chingonas De ambos ¿No? Ambos dos ¿No? El tío Yo los acompañaba Con el bajo Ahí estábamos Pero estoy un poco Como de metichón Ellos dos se juntan Dijeron Vamos a poner Como que el blues Los unía mucho ¿No? Y ya que los oí Que estaban en eso Yo fui ahí A proponerme ¿No? Oigan Si quieren Yo toco el bajo Con ustedes No hay una hora Y salen Entonces yo los Tocaba el bajo Con ellos Y yo No